Aplausos 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 LENIN AUNDITI HAIQUI TAI SULEARGA HABURTU LOCHA CABELLAI PAPUTU LASCHAI LENIN PERCOLANA FINALIEREMU PISANANA ESTA DILAMU PIUTU CENUAN PAPA DILAMU PIUTU ESTA DILAMU PIUTU ESTA DILAMU PIUTU ESTA DILAMU PAPA DILAMU PIUTU SAIAK GOITA AL PERRE ESTA DILAMU PAPA DILAMU ZORION CHUTA DILAMU NAGO ELA GARRE DILAMU CANTAS DE ALEGUN BAGANI YORRIO CHUTA DILAMU PIUTU YORRIO CHUTA DILAMU PIUTU YORRIO CHUTA DILAMU PIUTU YORRIO CHUTA DILAMU PIUTU YOTU ¡Gracias! 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 Aunque Tarko tardará, y ser dejadío Baina esta vuelta, y ser remedio Era xaxaxi aribezen, cantúan xerío Dere de Pizankoa, es bai tu adiós